¿Pol? ¿Quieres salaito? I don't want salaito ahora, John. Coge uno, Pol. Que no quiero salaito. ¿Que yo Taiwan? No quiero. Que yo... ¿Tú crees que con los del Brexit nos quitará los salaitos? Lo pondrá más caro, seguro. Seguro que lo pone más caro. Yo lo que quiero es una amiguita Danger. Danger. Tú no echas en falta Danger en el cuerpo. All the day aquí parado. ¿Y para qué nos vamos a meter en follones, nosotros?